¡Vámonos! 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 Me arribo hasta donde puedo, no le tengo a las alturas. Me arribo hasta donde puedo y siempre es un poco más. ¡Vámonos! Canto, sufro, lloro y río, no me importa lo que digan. El camino es para andarlo y no para llegar. Los días nunca terminan, solo le han puesto medidas. No me estrenco en el comienzo, menos al final. Hay armas azules que cuidan mis amores y amigos del camino acostumbrados a viajar. Si no digo lo que pienso, ¿cómo pensar lo que digo? Entredado en el destino de lo que siempre seré. Golpe tras golpe, la vida me ha forjado. Convertido en piedra, nada me puede detener. Me arribo hasta donde puedo, no le tengo a las alturas. Me arribo hasta donde puedo y siempre es un poco más.